¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién sana? ¿Quién liberta? ¿Quién nos va a hablar esta noche? ¿Quién nos está hablando a cada día, a cada instante, a cada segundo? Nada más y nada menos que Cristo Jesús, el que vino y el que vendrá nuevamente. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Quiero hoy predicar en el Evangelio San Marcos capítulo 5 versículo 25 ¿Cuántos quieren escuchar el testimonio? ¿Cuántos quieren escuchar el testimonio? Ahí hay disco, miren, allá está el siervo de Dios, un varón que Dios sacó del expandillerismo de la MS 18 y dijo, siervo yo aquí dejo toda basura y quiero seguirlo. Bueno, allá vienen los siervos, unos me siguen, unos se quedan, ahí se quedan, unos nos dan un cuchillazo en la espalda, se quedan, pero otros nos siguen. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? A su nombre, si se lo van a dar, dáselo. Allá está el siervo de Dios, ex MS 18, hoy siervo de Dios y hoy vendiendo los discos del exmilitar, del exdelincuente y así también de la agrupación a su nombre. San Marcos capítulo 5 versículo 25 y cuando está percibido diga amén, diga amén, gloria a Dios. Dios, bendiga también mi hermano Ariel que está como sonidista, Dios le bendiga. ¿Quién vive? Vamos a leer bajo la alianza de nuestro Dios Todopoderoso. Y a su letra dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y a nada le había aprovechado, antes le iba de mal en peor, de mal en peor, Señor. Yo me quito de aquí, papá, hacia tu presencia y no la mía, tú y no yo, Señor, papá. Así mi Dios, así papá, como lo sabes hacer. Ahora, reprendo toda emoción de hombre, toda carnalidad humana y sea tu espíritu hablando en este lugar. Amén y amén. Tome su lugar, póngase mi cómodo, porque esto acaba de empezar. ¿Cuánto lo creen? La Biblia habla de una mujer que llevaba cuántos años de enfermedad, cuántos años llevaba mi hermano. Llevaba muchos años de sufrir, muchos años de decir, ya no aguanto, ya no soporto, ¿qué voy a hacer? Hasta aquí nada más. Pensaba en quitarse la vida, yo no sé. Ponte en lugar de esa mujer, que es lo que estaba pasando, que es lo que estaba aconteciendo. Pero algo iba a suceder, ¿cuántos lo creen? En medio de la angustia, en medio de la prueba, algo va a suceder. ¿Cuántos creen que algo va a suceder? Alaba a Dios esta noche. Pareciera que esas tus palmitas fueran para mí. Si es para mí, gracias. Es mucho. Si es para Dios, no lo hacen ni roncha con esas tus palmas. A su nombre. A su nombre. Entonces, oiga esto, y dice el versículo, oiga mi hermano, el versículo 26, y había sufrido mucho, de muchos médicos, y gastado todo lo que, todo lo que, prácticamente se quedó como pobre, como el diablo. El diablo te quiere tener pobre, en la miseria, enfermo, acabado, así te quiere tener el diablo. Pero diga conmigo, que Dios, que Dios, que Dios lo reprenda, porque somos hijos de un rey, y pase lo que pasa, vamos a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? Pase lo que pase, Dios nos va a levantar. Pase lo que pase, Dios nos va a prosperar. Pase lo que pase, estés pasando lo que estés pasando, algo va a suceder, y no un fantasma va a aparecer. Va a aparecer el príncipe de paz, el dios de Abraham, el dios de Isaac, y cuando él aparece, agüera demonio, agüera enfermedad, agüera escasez, agüera dolencia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen en ese Dios? ¿Cuántos creen en ese Dios? ¿Cuántos creen en ese Dios? ¿Cuántos creen en ese Dios que hace milagro? ¡Santo Dios! Desde que me sacó de esa prisión, creí en Él, creí en Él, ya no hallaba que hacer, ya no aguantaba, en una drogadicción, en una situación difícil, fui sentenciado a 108 años, ya no aguantaba. Todos me abandonaron, todos me dejaron, pero había uno que dijo, yo no te voy a dejar, no te voy a dejar, al contrario, me abrazó, me acarició, me apapachó y me sacó de esa prisión. Hoy predicando el Evangelio, en muchos lugares, en otros países, pero no ha sido fácil, lloramos, sufrimos. ¿Quién no ha llorado? ¿Quién no ha sufrido? Te van a señalar, te van a acusar, te van a menospreciar, pero si aguantas, vas a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? A su nombre, a su nombre. La Biblia habla y dice, que esa mujer, estaba padeciendo, de flujo de sangre, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? Oh, 12 años de enfermedad. Oiga, pero ahí estaba, imagínate, echa a andar esa cabecita, echa a andar esa imaginación, y lánzate, lánzate de inmediatamente, en el tiempo de aquella mujer, un año, toda flaca, dos años, desgastada, tres años, toda débil, ya no aguantaba, la tenían que llevar para allá. Oh, pero ¿qué crees? Al contrario, nadie le ayudaba, nadie le daba la mano. Muchos decían, apesta, no sirve, no está bueno, y que calla, y que no sé qué. Y la mujer se sentía sola, mi hermano, enferma. Ah, pasaron cuatro años, pasaron cinco años, pasaron seis años, y nadie le daba la mano. Oh, cuando tienes problemas y vas con el vecino y le dices, me está pasando esto, ay, igual estoy yo, al contrario, te voy a dar tu tacita de café para enterarse del chisme, chismoso, échelo fuera. A su nombre, a su nombre, al buen día en el mercado, aquí se viene a adorar a Dios, aquí se viene a cantar a Dios, aquí se viene a rejociar. Ahora, uh, ¿cuánto dan gloria a Dios? Pasaron seis años, pasaron siete años, y la mujer ya no toda huesito. Dice la Biblia que fue a buscar a los médicos de Guatemala, de Quiché, de Tapachula, y había gastado, ¿qué dice? ¿Y había gastado qué? Hoy mucha gente, en lugar de buscar al príncipe de paz, buscan al médico, buscan al brujo, al agorero, al hechicero, y cuando ya no tienen nada, ¿a dónde voy a ir? Todos me abandonaron, todos me dejaron, me voy a quitar la vida. No lo hagas, hay uno que te está esperando, se llama Cristo Jesús, te está esperando con su brazo abierto. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pasaron siete años, pasearon ocho, pasaron nueve, y parece que nada iba a suceder, y pareciera que ahí se iba a morir. Muchos pasando momentos difíciles, piensan que no van a salir de ahí. Muchos pasando pobreza, enfermedad, situación difícil, piensan que ahí te vas a quedar. Tú que estás pasando pobreza, piensan que ahí te vas a quedar. La pobreza no es toda la vida, la enfermedad no es toda la vida, el estar endemoniado no es toda la vida. Algo va a suceder, Dios va a llegar, deja que Dios llegue, y cuando Dios llegue, mi hermano, toda la enfermedad se va a jugar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Pero para eso le tienes que dar libertad. Dios, 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 sin nosotros sigue siendo Dios. Nosotros sin Dios no somos nada, pero creídito el hombre. Y si fuera un microscopio y se saca la lengua, gusanero tiene ahí. A su nombre, a su nombre, a su nombre, mi hermano. Pasaban los años, pasaban los años, pasaban los años, y nadie le daba la mano, y nadie le daba una palabra. Al contrario, pobrecita, ay, se va a morir. Ay, pecadora, pecador, para ser, decir pecador. La gente somos buenos, va. Aquí no hay donde yo vivo, sí, como hay gente así, mi hermano. Aquí pura gente linda, ay, cuando lo creen. Denle palma a esa gente linda. Denle palma a esa gente linda. Denle palma a esa gente linda. ¿Cuántos son lindos acá? Levante su mano el que es lindo. Yo soy lindo porque soy la imagen de Dios. Ay, yo soy lindo, mi hermano. Cuando le servía al diablo era lo más feo. Hoy somos lindos para mi papi. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Pasaban los años, pasaban los años. Oiga, había malgastado, gastado. Y dice la Biblia que malgastó todo lo que tenía. Amén. Quiere decir que se quedó, ¿cómo? Se quedó pelado como el diablo. Así te vas a quedar si le sigues sirviendo. Tú que estás ahí en la marihuana. Pareciera Rambo, gran musculón te sientes. Cuando se pasa la dosis todo sucio, todo apestoso. A su nombre. A su nombre. Pasaban los años, pasaban los años. ¿Y qué crees? Nadie le daba una palabra. Nadie le decía, Cristo te ama. Nadie le decía, Cristo te ama. Él te va a sanar. Él te va a libertar. Él te va a ser tan... Nadie le decía eso. La mujer había malgastado todo su dinero. Quiere decir que quedó en la pobreza. Oiga esto. Enferma y pobre. Enfermo y pobre. Mucha gente anda enferma. En lugar de ayunar. En lugar de buscar. En lugar de ir a las campañas. Allá se quedan chismosando con el vecino. Allá se quedan hablando mal del pastor. Mal de esto, mal de lo otro. A su nombre. ¿Quién vive? Por eso no pasa nada. Por eso todo frío. Por eso hay campañas que parecen payasadas. Por eso hay campañas que parecen circo. No pasa nada. Pero hoy es tiempo de provocar el juego pentecostés. Los demonios. Oiga, se van fuera. No porque yo lo diga. Sino porque el poder de Dios es sobrenatural. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen ese poder? ¿Cuántos creen ese poder? Levanten su mano y que creen ese poder. Ay, Sama. Aquí hay gente de Dios. Aquí hay gente linda. ¿Cuántos lo creen? Qué bonito cuando hay gente de Dios. Cuando hay gente de Dios, el que viene enfermo se va sano. El que viene con una hernia se va pero corriendo para su casa. ¿Cuántos lo creen? Pero cuando vienes todo enojadote, todo. Eso yo me lo sé. Eso yo lo puedo. Y que allá te vas con una hernia, te vas con otra en la espalda, mi hermano. Por eso no pasa nada. ¿Cuántos lo creen? Pero esa mujer dice que quedó pobre y enferma. Ay, Dios mío, mi hermana, ¿dónde vamos a parar? A su nombre. Pobre y enferma y otro poco tantito. La gente lo menospreciaba porque decía, allá viene la mujer como apesta. Uy, esa mujer como apesta. Echenla afuera que se vaya para allá. ¿Y qué crees? La menospreciaron. Esa mujer se aisló. Esa mujer se fue fuera de la sociedad. Porque la menospreciaron. Porque le dijeron, esa mujer apesta. Esa mujer pecadora. No se acerquen a ella. A su nombre. ¿Quién vive? Pero, pero después de la tormenta. Llega la calma. Llega la. Llega. ¿Cuántos saben aquí cómo se hace el mejor vino? ¿Cuántos saben cómo se hace el mejor vino? El mejor vino se hace de la uva. Obviamente. ¿Qué más? La tienen que procesar. Digan conmigo, procesar. Digan conmigo, procesar. ¿Y qué creen que es el proceso? El proceso es, la van a pisotear. La van a, ya está la uva. No me pisotees. Ya no aguanta. Ya está la uva. Ay. A su nombre. Y ya lo están pisoteando. Bien pisoteando. Y se paran las dos horas encima. Ay, lo vamos a caer. Y la uva gritando. Pero cuando ya lo pisotearon. Ya le sacaron el jugo. Ya le sacaron el néctar. Allá lo vienen embotellando. Pasó otro proceso. Y cuando ya está embotellado. Allá vienen los licenciados. Los arquitectos. Los mejores hombres. A tomar de lo pisoteado. Un día te van a pisotear. Un día te van a criticar. Pero aquel que te critica. Un día te va a ver prosperado. A su nombre. Un día te van a procesar. ¿Cuántos han sido procesados aquí? Ay, es que ya no aguanto. Mejor me voy. Señor. Dura es tu palabra. Ya me voy. No te vayas, dijo el Señor. Láncese. Aquí queremos gente valiente. Aquí queremos gente de Dios. Aquí queremos gente que provoca el Espíritu Santo. Aquí queremos gente de juego. ¿Cuántos lo creen? Si se lo vas a dar, dáselo. 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 En esta noche. La gloria es para Dios. Para Dios. Para Dios. ¿Cuántos lo creen que para Él está? Ay, Samahaya. A su nombre. Y así habían hecho con esa mujer. A esa mujer la pisotearon. La humillaron. Que no la hicieron a la pobre. Ponte en lugar de esa mujer, mi hermano. Ay, Dios. Comunianos. Jugamos. ¿Cuántos años llevaba esa mujer? Llevaba doce. ¿Cuántos años de proceso llevas? Ay, es que apenas ayer me insultaron. Hasta aquí nada más. Ay, mi chulo. Mi chula. A su nombre. A su nombre. Esa mujer llevaba muchos años. Y hay mucha gente. Que con tres días. Cuatro días de lucha. Ya no quieren nada. No sabías. Que para comer de la mejor banquete. Primero hay que lavar los trastes. Pero, ¿quién quiere lavar los trastes? No, ya queremos que tú te hayas con él. Para comer. A su nombre. Primero hay que llorar. Primero hay que sufrir. Primero hay que ser criticado. Hay que ser probado. Hay que ser procesado. Y los procesos no van a venir de Estados Unidos. En tu misma casa. Y no me diga que no. Se ríe el varón. Cristo te ama, varón. Hombre de palmas a Dios, hermano. Ay. A su nombre. Seguimos o paramos. Usted manda. ¿Y qué crees, mi hermano? Allá estaba esa mujer. Pasando enfermedad. Pasando enfermedad. Pasando enfermedad. Pensó que ya todo se había acabado. ¿Quién no ha pasado procesos, hermano? ¿Quién no ha llorado acá? Amigos, ¿quién no ha llorado? ¿Sabes, amigo? Un día estuve en la drogadicción. Todos me abandonaron. Y cuando ya nadie me quería. En una prisión conocí a Cristo Jesús. No predico porque aquí dan buena ofrenda. Ni porque dan diezmo, no. Son colos, hermanos. Fui licenciado en derecho, mi hermano. Podría ejercer mi profesión. Pero no lo hice. Porque Dios me cambió. Me transformó. Hoy estoy endeudado con Él. A su nombre. A su nombre. Porque cuando yo era amigo. Cuando yo no era cristiano. Yo decía. Esos pastores son hipócritas. Decía yo. Mano, sabía que un día iba a ser pastor. Pero no del montón. Gracias a Dios que Dios me escogió. Como a ustedes. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Si lo creen. Dale cinco segundos de palma. Dale más, dale más, dale más, dale más, dale más. En lo que me limpio el sudor. Porque acá está bueno. Dios bendiga a las autoridades. Que celan el orden. Dios me lo bendiga. ¿Cuánto lo creen? Ofrenda de palmas a Dios por las autoridades. A su nombre. Que allá estaba la mujer. Pero un día, dice la Biblia. De un día de tanto proceso. Un día de tanta lucha. Un día de tanta prueba. Un día de tanta enfermedad. Un día de pobreza. Dice que hasta allá a lo lejos. Hasta allá a lo lejos venía una gran multitud. Se escuchaba los pasos que venían corriendo. Allá se escuchaba el trote. Venían, venían, venían. A su nombre. Y esa mujer toda débil. Imagínate. Échate a andar su cuerpecito a esa mujer. A su nombre. Su cuerpecito. Puro palito. Pero sabía que algo iba a pasar. ¿Cuánto lo creen? Toda demacrada, mi hermano. A su nombre. Toda creñuda. Porque ya ni tiempo le daba de peinar. No había fuerza. Toda mal vestida. A su nombre. Allá estaba esa mujer. Cuando un día dice. ¿Qué es lo que viene allá? ¿Qué es lo que viene allá? Y iba para... Diga conmigo. No falta un hijo de Dios. No falta un hijo de Dios. Que Dios va a usar para sacarte de ahí. Que Dios va a usar para bendecirte. Que Dios va a usar para prooperarte. Que Dios va a usar para sacarte de la droga. Que Dios va a usar para sacarte del vicio. ¿Cómo lo hizo conmigo? A su nombre. Dice que allá iba un hijo de Dios. Contento el hombre. Porque sabía. ¿Sabes quién venía allá? Y le pregunta a la mujer. Oiga. Oye. Oye. Oiga, hermano. Muchos no le contestaban. Porque apestaba. Yedía. Pero ese hijo de Dios todavía un poco se paró desde lejos. Dice que dijo. Mujer. 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 A su nombre. ¿Qué? Dice la mujer. Hala milagro que uno me esté hablando. Dijo. ¿Qué? Mira. Allá viene. Uno llamado. Jesús de Nazaret. Dice que viene haciendo milagro. Dice que viene sanando. Dice que viene libertando. A su nombre. ¿Y quién es ese? Dijo la mujer. ¿Y quién es ese? Es uno llamado Jesús de Nazaret. ¿Qué crees que hizo la mujer? Ah. Que esté allá. No me importa. ¿Tú crees que la mujer dijo así? Estaba tirada. Sin fuerza. Empezó a levantarse. Agarró su esqueletito. Y empezó a pararse. A pararse. Y dijo. Yo voy a ir. Allá donde está ese Jesús. No voy a esperar que venga aquí. Yo me voy a levantar. Y empezó a caminar. Empezó a caminar. Empezó a caminar. Ya no aguantaba. Se caía por la debilidad. Pero se levantaba. A Dios no le agrada que te quedes. En medio de la debilidad. Levántate. Párate. Porque algo va a suceder. ¿Cuántos lo creen que algo va a suceder? ¿Cuántos lo creen que algo va a suceder? Si la hermana da palma. Andáselo usted, hermano. Pareciera que esa palma fuera para mí. ¿Cómo te digo? Gracias. Pero para mí no es nada. Como brijoles igual que usted. Y acá en estos terrenos se ve que hay mucho brijol. Están muy escondidos de la gente. Pero de Dios están cerquitos ustedes, hombre. Ya casi cerca del cielo. ¿Cuántos lo creen? A su nombre. Y la mujer se levantó. Y la mujer se levantaba. Dice. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero que me veas quién eres Jesús. Y se levantaba. ¿Y qué crees, mi hermano? Llegó donde estaba la multitud. Pero viene algo más fuerte. Tenía que pasar en medio de la multitud. Porque hasta allá. Hasta allá. Pero no de aquí. Allá está el sonidista. Allá donde estaba esa mujer. Hasta allá. Estaba Jesús de Nazaret. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Pasando el mar rojo. Allá está la tierra prometida. Pasando el desierto. Allá está la bendición. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Pero hay muchos ingratos que quieren bendición. Pero no quieren llorar. No quieren sufrir. No quieren que lo critiquen. Ay, ¿qué me van a criticar a mí? Si yo soy santo, dice. Santo pelé enmascarado de plata. Porque santo solo es Dios cuando lo creen. Santo solo es Dios cuando lo creen. Santo solo es Él. ¡Uh! ¡Uh! A su nombre. A su nombre. Estaba toda la multitud. Y dice que la mujer se levantó. Y empezó a decir. Voy a pasar en medio de la multitud. ¿Tú crees que le dijeron? Sí, pasa, pasa. No. A esa mujer no la dejen pasar. Porque es pecadora. Pior tantito. No es digna de que toque a Jesús. Esa mujer apesta. El pecado apesta. Los problemas apestan. El ser chismoso apesta. Pero hoy te vengo a decir. Que Cristo te quiere cambiar. Hoy te vine a decir. Que Cristo te quiere sanar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? A su nombre. A su nombre. ¿Sabes, hermano? Llevo campaña tras campaña. Predicando la palabra. Y estamos un poco agotados. Pero dale palmas a Dios. Voy a tomar un poco de café. Para que sigamos. A su nombre. A su nombre. Dale más, hermano. No seas malo también. No quieres que tome café. Hála, te digo, hombre. A su nombre. Y allá estaba la mujer. Oiga. Se levantaba. ¿Y qué crees que la hicieron cuando llegó a la fila? Quería entrar. Me la empujaron. Cayó. Pero no se quedó ahí. Se levantó. Y empezó a abrir brecha. Empezó a abrir brecha. A caminar. La empujaban. Se caía. Se levantaba. La empujaban. Se caía. Se levantaba. Ella sabía. Que allá adelante estaba su bendición. Pasando el proceso. Pasando la tribulación. Estaba su bendición. A su nombre. A su nombre. ¿Y qué crees que hacían? ¿Tú crees que la gente le abría brecha? Cuando estás creciendo. Cuando estás siendo prosperado. Tú te van a decir. Sigue bendecido. Porque hay más. Hermana Juanita está siendo prosperada. Segundo aniversario. ¿Tú crees que le van a decir? Hermana Juanita, seguí adelante. Al contrario. Te van a amajar, hermana Juanita. Te van a pisotear. Pero aguanta. Soporta. Porque viene más. Viene más. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? A su nombre. Pero esa mujer en medio de la flaqueza. En medio de la tribulación. En medio de que apestaba. Tal vez apestaba. Pero ella sabía que tocando a Dios. Toda esa peste se le iba a ir. Toda esa enfermedad se le iba a ir. ¿Tú qué dices? Yo no soy digno de ser cristiano. Porque soy pecador. Ven a él. Ven a él. Que te llama mi buen. ¿Quién? ¿Quién? Si tus pecados fueran como el carmesí. Vendrán a ser como qué. Como blanca lana. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuántos amigos hay aquí? ¿Habrá amigos aquí, hermano? Levante su mano el que no es cristiano. Levante su mano el que no es cristiano. Allá habrá alguien que no es cristiano. Levante su mano el que no es cristiano. Oh, pura gente cristiana. Ofrenda de palma por los amigos, hermano. Dale, dale. Dale más, dale más, dale más. Esa ofrenda de palma es a Dios por la vida de los amigos. Amén. ¿Y qué crees, mi hermano? Allá estaba la mujer atribulada, procesada. Se levantaba y empezó a caminar y a meterse, y a meterse, y a meterse. La empujaban, se levantaban. Y ella iba la pobre, se levantaba. La empujaban, se levantaban. ¿Qué crees? Nadie le abría brecha. Nadie le decía, pasa, pasa. No, a su nombre. Pero a ella no le importaba. Ella seguía, ella seguía, ella seguía su nombre. ¿Cuántos creyentes de Dios hay aquí? Levante su mano los creyentes de Dios. Son los creyentes. De los que no le creen, no lo levanta. El diablo no lo cree. A su nombre. ¿Y qué crees? Esa mujer, ahí va toda agotada. Toda cansada. A bostezando. Yo no aguanto. Pero en una de esas, pero en una de tantas luchas, ¿qué crees que hizo? Llegó, llegó. Y en una de estas tocó el manto. Y cuando tocó el manto, sintió que el juego descendió sobre de ella. Dios la había sanado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Lo logró, no lo logró. Lo logró, no lo logró. Pero se quedó ahí. Me voy a quedar aquí. Esperando que caiga mi bendición. No va a llegar nada. A su nombre. Hay que buscar. Hay que pararse. Te van a criticar, sí. Te van a criticar. Te van a difamar, sí. Pero esa es la señal que allá adelante está tu bendición. Pelea tu bendición. Pelea tu bendición. Pelea tu bendición. Pelea tu bendición. ¡Uh! A su nombre. A su nombre. ¿Y qué crees, mi hermano? La mujer tocó el manto. Y sintió que es como cuando, hermano. Es como que cuando en el desierto cayera agua. ¿Cómo se sintiera esa tierrita? Sabroso, ¿sí o no? O como cuando si vinieras caminando desde Tapachula para este lugar. Que yo ya venía, ya venía. No sabía. Ya vamos llegando, decían. Una bajadita y una vueltecita. Y ahí llegamos. Y pasábamos una. Y no llegaron hasta que llegamos. Ya estamos con ustedes, hermano. Y ya mañana nos vamos. ¿Cuánto van a mandar salud? ¿Dónde vamos a estar? ¿Cuánto van a mandar salud a la gente linda que va a llegar el 9 y el 10? Allá en Córdoba, Unión Juárez. ¿Cuánto van a ir? Men. A su nombre. Y cuando de repente dijo el Señor. De repente dijo el Señor. ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? ¿Alguien me tocó? Y llega Pablo. Los mismos discípulos. A veces son incrédulos. Los mismos creyentes. A veces son incrédulos. Egoístas. Todos. Allá donde yo vivo. Aquí no. Aquí me van a bendecir. ¿Y cuándo lo creen? Ah, sí me gusta. A mí, aunque no lo vaya a hacer. Pero diga a mí, hermano. A su nombre. Y allá iba. ¿Qué crees, mi hermano? Y el Señor dice. ¿Quién me tocó? Y llega Pablo. Y otros varones. Pedro. No, Señor. Nadie te tocó. Es la multitud. Mira la multitud aprieta. No, yo conozco a esta multitud de labios. Me honran. Alguien me tocó con fe. Alguien me tocó con fe. Y cuando alguien que te toca con fe. Virtud sale de mí, dijo Jesús. Y alguien me acaba de tocar con fe. Uh, uh, uh. A su nombre. De toda esta multitud. Alguien me tocó con fe. Alguien me creyó. Alguien pasó creyendo. Alguien se levantó. Alguien se puso de pie. Y creyó. Y yo siento que virtud salió de mí. Cuando allá a lo lejos. Cuando allá lejos estaba la mujer derramando lágrimas. Uh, uh, uh. Pero no de tristeza. No de angustia. Sino de alegría porque Dios la había sanado. Y de allá dijo. Señor. Señor. Ja, 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 ja. Ay. Señor. Señor. Fui yo la que te tocó. Pero yo pensé que tú eras igual que todos. Que cuando yo llegaba me daba la espalda. Y pensé que tú eras igual que todos. Cuando contaba mis problemas se reían de mí. Por eso no me atreví a levantar mi mano. Pero fui yo la que te tocó. Y cuando te toqué. Yo recibí sanidad. Ja, 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 ja. Ay. Aquella mujer estaba contenta. Aquella mujer estaba feliz. Aquella mujer estaba alegre. Porque Dios la había sanado. Cuando lo creer. Y el Señor dijo. Mujer. Tu fe. Tu fe. Te ha sanado. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, hermanos? En medio de la multitud había una mujer que le creyó a Dios. En medio de la tribulación. Atravesó, cruzó. Y tocó el manto. Esto quiere decir. Que los problemas que estés pasando. No son eternos. La tribulación que estás pasando no son eternos. Las críticas que están pasando no son eternos. Yo quiero que te pongas de pie. Ponte de pie. Esta hermana que está acá. Ven. Ven, mujer. Ven. El Espíritu Santo te está tocando. El Espíritu Santo te está tocando. Ven, mujer. Ven. Hay una presencia. Que estaba descendiendo en tu vida. Cuando estabas sentada. Pude ver como el Espíritu Santo te movía. Te tocaba. Y dice Dios. Así como has recibido críticas. Así como se rieron de ti. De esa manera misma te voy a usar. Dice Dios. Yo siento la gloria de Dios en este lugar. Quiero hacer una oración general ya. Habrá alguien que quiera pasar. Pase. Voy a ser breve orando. Voy a ser breve ministrando. Allá viene otra mujer. Allá viene el siervo de Dios. Ven. Allá viene este varón. Urra, mamá. Los quiero de pie. Mi hermano siervo de Dios. Ven. El Espíritu Santo va a tomar a este joven. Pónganse de pie. Quiero que estén de pie. Ponte de pie, hermana. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Pónganse de pie.